La comunidad internacional presionó en la ONU a los talibanes para que detengan su ofensiva militar en Afganistán y negocien urgentemente la paz con las autoridades de Kabul, advirtiendo de que no se aceptará un gobierno impuesto por la fuerza. Ante el rápido deterioro del conflicto, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunió de urgencia para discutir la situación y reiterar su llamamiento a un alto el fuego inmediato. Lo hizo mientras sobre el terreno los insurgentes siguen avanzando en su asedio de varias ciudades. La enviada de la ONU para Afganistán, Deborah Lyons, dijo que el país está en un peligroso punto de inflexión. Los miembros del Consejo de Seguridad insistieron que es necesario un alto el fuego urgente y pasos para que las conversaciones previstas para la próxima semana en Doha puedan ofrecer resultados. Las negociaciones entre el gobierno y los insurgentes en la capital qatarí apenas han logrado avances desde su inicio, que llegó después de que Estados Unidos acordase con los talibanes abandonar por completo el territorio afgano y el grupo aceptase comenzar a dialogar una salida política a la guerra directamente con Kabul. ¡Gracias!